En verdad que está cabrón, yo moví mi kilo en un avión Yo antes estaba todo odio hasta que yo grabé con yo en una canción Y a la calle no es de ustedes, tengo doce mil encima Y ya no le pido bala a ningún cabrón Yo siempre creí en que busqué el job Y no sé si esto es una bendición o una maldición Yo no tengo ningún patrón, en verdad que está cabrón Lo intojable lo iluminati me era dime ñejo Yo me acuerdo cuando yo empecé en la banca Como COVID por debajo de chasca Traficando a mi manera con modelas y arcas Piñendo botellas blancas, viendo cómodos te con la heroína Por las venas se estancan Pero yo voy a hacer este dinero hasta que estos cabrones me maten Y a mi hijo le voy a comprar un yate Yo voy a duer a la muerte con un hack Para hacer un disparate y para matarte a ti y a todos tus cuates Los demonios me temen y me voy a comprar un HTM Y a la mail del nene yo le voy a comprar un BM Si un día me matan baby cuídame al nene